¿Dónde está el Ministerio de la Igualdad? El reclamo de María Fernanda Cabal a Francia Márquez tras escándalo en RTBC. La senadora del Centro Democrático se pronunció a través de su cuenta en la red social X anteriormente en Twitter. Escándalo en RTBC luego de que Coleman Morris, su gerente de esta entidad, fuera acusado por Silvana Orlandelli, directora de Señal Colombia de presunto maltrato laboral. Orlandelli señaló que se siente perseguida y que él estaría vulnerando sus derechos como trabajadora. De acuerdo con la directora de Señal Colombia desde la llegada de Morris a RTBC, el panorama a nivel laboral se tornó hostil, agresivo, ofensivo y con permanentes abusos y falta de respeto en contra de la dignidad y derecho. ¿Qué argumenta tiene como trabajadora? Ante la denuncia de Orlandelli, líderes de varios sectores políticos han reaccionado al respecto. Entre estas, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien la remitió contra la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. ¿Dónde está el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez? ¿Dónde las que apoyan el gobierno del cambio, protestando contra esta actitud, reprocharle que denuncian el contra del sugerente de RTBC? Parece que la izquierda es muy selectiva a la hora de solidarizarse. No se puede permitir el maltrato a nadie, dijo Cabal en la red social X anteriormente en Twitter. Vale mencionar que, la gerente de RTBC, Norida Rodríguez, rompió su silencio frente a las denuncias por maltrato laboral contra Thomas Morris. En un mensaje divulgado en su cuenta oficial de X, Rodríguez dijo, Desde mi llegada a la gerencia de RTBC he manifestado cero tolerancia a cualquier tipo de acoso. Mi oficina está abierta para todos los colaboradores. Informó que, como funcionaria pública, he dado el trámite que corresponde a las denuncias y, para garantizar el debido proceso, no haré declaraciones por el momento. Y es que Rodríguez fue quien recibió directamente la denuncia de Orlandelli, quien, entre otras cosas, dijo que, el medio público, nada se puede realizar sin previa autorización de Morris y que levantó en su oficina una pared a donde entrar. Asimismo que al principio era difícil la situación, pero desde hace casi dos meses se ha vuelto imposible. En este momento no sabemos qué piensa, para dónde vamos. Fue muy claro en respectivas ocasiones diciendo, Hasta diciembre será una cosa, después de diciembre me encargo yo. Hoy en día pasa por delante nuestras oficinas y no ofrece ni un buenos días, aseguró la directora de Señal Colombia. Igualmente afirmó que todas las consultas deben pasar por Boris, pero que prácticamente no existe el trabajo en equipo. Además de Orlandelli, Lina Marcela Moreno, directora del canal institucional, hizo sus propias denuncias contra el subdirector de RTBC. Dijo que el periodista ha cerrado las puertas a las comunicaciones y liderazgo, y además genera en la entidad sensaciones de intranquilidad, inseguridad e intimidación. Quien también reaccionó ante dicho escándalo en RTBC fue la congresista de dignidad Jennifer Pedraza. Toda mi solidaridad con las mujeres que denunciaron. Sé que no es fácil por la persecución a la que se enfrentan. Presidente Gustavo Petro, ¿qué más debe pasar para que existan de otorgarle cargos y poder a Morris? ¿Cuántas denuncias debe acumular a costa del bienestar de las mujeres? Preguntó. Entre tanto, el Ministerio de la Igualdad que lidera la vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado a la Procuraduría para adelantar las acciones necesarias con relación a las denuncias de acoso laboral, efectuadas por funcionarios del Sistema de Medios Públicos RTBC. Si bien ningún tipo de violencia y o discriminación debe ser aceptada por ningún miembro de la sociedad, en el caso de las y los servidores públicos es más urgente evitar dichas violencias y deben ser estos quienes den ejemplo el país trabajando decididamente por garantizar espacios seguros libres de acoso laboral, cualquier tipo de violencia y o discriminación, afirmó la entidad.